Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor Te envía, Señor, tu espíritu y todo se renovará en la tierra Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor Te envía, Señor, tu espíritu y todo se renovará en la tierra Ven, amor infinito, ven, dador de las gracias Ven, Paráclito Divino, de las almas de los pobres defensores Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor Envía, Señor, tu espíritu y todo se renovará en la tierra Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor Envía, Señor, tu espíritu y todo se renovará en la tierra Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor